Gracias, Fadela. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es sobre tratamiento. Sé que las vacunas son muy importantes, pero mi pregunta es sobre tratamiento. Me gustaría saber qué es tu asesión sobre el uso de ivermectin en los primeros etapas de la enfermedad. Por ejemplo, hay un grupo de especialistas en los Estados Unidos diciendo que recomiendan el uso de este muy barato y viejo. Entonces, no sé si has observado algo sobre el uso de este antiparasito. Sí, hemos estado preguntando la pregunta sobre ivermectin antes, y el equipo clínico está mirando datos ahora mismo sobre diferentes estudiantes que han evaluado ivermectin. Lo que están haciendo es que están sintetizando los datos de diferentes estudiantes. Algunos de esos estudiantes tenían pequeñas tamaños de sample, y el objetivo es ponerlos en una meta-analisis y aplicar lo que se llaman un GRADE FRAMEWORK para assessar la certeza y el beneficio o el riesgo basado en cada de esos estudiantes. Están usando la misma metodología que han usado para todas las guías que han producido durante la pandemia, y esperan que van a tener guías en los próximos meses, en cuatro o seis meses o so. Tienen un comité de gestión que están siguiendo los resultados de los resultados clínicos alrededor del mundo, y eso está usado para generar el desarrollo de la guía de la equipo de la H.O. Así que eso ha sido generado y ahora está en el camino. Muchas gracias, Fadela. Justo complementar sobre el tema del tratamiento, lo que es claro es que podríamos tener muchos tratamientos diferentes para la COVID-19. Los primeros estudios fueron realizados en pacientes hospitalizados, meaning pacientes con una enfermedad severa, y encontramos que, por ejemplo, la dexamethasone era muy útil para pacientes severos. Pero ahora hay muchos estudios para ver si podemos tratar pacientes que son outpatientes, no todavía hospitalizados, para evitar que los de la enfermedad severa. Así que estos tratamientos deben ser administratados muy early en la enfermedad, y por eso es por eso esos estudios fueron más complicados, especialmente en la edad de la pandemia. Pero ahora empezamos a tener más información sobre estos tratamientos. Así que Ivermectin es este tipo de tratamiento que no es específico. Es un antiparasítico, como dijiste, y esta droga tiene una actividad amplia y por eso es por eso que se usan en la edad de la enfermedad tratando de evitar la enfermedad severa. Así que los estudios están encerrados y veremos si este tratamiento puede ser útil para evitar la enfermedad severa en pacientes COVID-19. Gracias. 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 Gracias.